¿Cómo sucedió? De una horrible pistadilla Donde estaba en agonía Sin saber de ti Entraste como el viento desatado en mí Me ofreciste de tu vida Y un amor por quien viví Recibí un corazón nuevo Para poderte sentir Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé que vivo Porque estás conmigo No vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Que no, que no Pero es lo que siento Fue como un huracán Que arrasó todos mis miedos Para hacer que mis anhelos Se hicieran real Tú llegaste así Rompiendo mis esquemas Y borró mi cuenta nueva Insiste en mí Sin ansiarte Tú llegaste a mí Como lluvia Como lluvia Tierra seca Siento paz en mi sufrir Te adueñaste Te adueñaste de mi vida Para nunca más salir Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé Ahora sé que vivo Porque estás conmigo No vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo siento Pero es que lo siento No te has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Desde que llegaste Ahora sé que vivo Porque estás contigo No vas a dejarme No vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo siento No me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Ahora sé que vivo Porque estás conmigo Pero tú no vas a dejarme Pero tú no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo siento Pero es lo que siento Pero es lo que siento Pero es lo que siento